Hola a todos y bienvenidos a un tutorial más en este canal En este video intentaré explicarles cómo poner arte o imágenes para nuestras canciones de la biblioteca en iTunes Básicamente es un método que he encontrado y que me ha servido mucho actualmente Y que permite sincronizar con la iTunes Store para obtener la información de las imágenes que necesitemos para nuestras canciones Y al mismo tiempo sincronizarlo con iCloud y con los dispositivos Apple que tengamos a nuestra disposición Entonces daré un desglose del contenido de este video Primero en una sección de antecedentes daré una justificación de por qué decidí utilizar O más bien de por qué decidí hacer un video de este tipo y para qué sirve este método Luego en una sección de poner imágenes explicaremos dos métodos que son digamos tradicionales Un método que le llamo el método de inserción y otro método que es digamos un poco automático Y que también ambos nos permiten actualizar imágenes en nuestras canciones Luego en la sección de propiamente de consulta de iTunes Explicaremos los requisitos que necesitamos para utilizar este método Haré una pequeña aclaración muy importante de este método Y por qué funciona y en qué casos no funciona Explicaré detalladamente en lo posible Cómo funciona el método Y en la última parte simplemente mostraremos un ejemplo hacia el final de este video Y daremos nuestras conclusiones de este método Ok, las tres razones principales por las que he elegido hacer este video Es que me he encontrado particularmente en mi caso Que me gusta simplemente tener imágenes para mis canciones Eso me ayuda visualmente también Entender digamos el concepto del álbum que quería el artista Y también da un buen aire a nuestra biblioteca Entonces yo creo que las imágenes también en parte nos ayudan a organizar nuestra biblioteca Saber en base a la imagen del álbum Qué música tenemos También mejoran obviamente la estética de la biblioteca Al tener también un identificador visual Que por lo general es muy agradable Y finalmente Todas las Bueno, utilizando este método que les voy a proponer El contenido que se actualice En nuestras canciones Se va a replicar A otros dispositivos Apple Que tengamos Que estemos utilizando Ok, el primer método Y tal vez el más común Es Editar propiamente las etiquetas de las canciones Para en una etiqueta en particular Poner el archivo de imagen Y así tener una imagen en nuestra canción Este método tiene varios pasos No haré mucho énfasis en este método Ya que hay mucha información en internet acerca de este método Sin embargo este método Tiene algunas desventajas El primer paso es simplemente Hacer clic derecho sobre la canción Y irnos a la opción que está resaltada en pantalla Que se llama Obtener información Una vez hemos entrado En Un cuadro de diálogo Nos vamos a la pestaña Ilustración Que también está marcada en rojo Y luego hacemos clic sobre el botón Agregar Esto nos Abrirá un cuadro de diálogo Que nos Pedirá Un archivo de De imagen Ese archivo de imagen Va a corresponder al álbum Donde esta canción Pertenece Entonces simplemente Escogemos El Archivo correspondiente Aceptamos Y se verá una imagen Más o menos Como esta Donde Aquí ya tenemos Finalmente El arte De una canción cualquiera Una vez que le aceptamos Le damos ok Esta información Se guarda directamente En las etiquetas De la canción El siguiente método Es utilizar Algún tipo de software Que nos permita Explorar nuestra biblioteca Sus características Y en base a eso Actualizar La información Que no esté presente Para que podamos Tener imágenes Y otro tipo de información En nuestra biblioteca Pongo esta imagen Porque En mi conocimiento Tal vez El software más utilizado Es TuneApp Que es un software Que cumple este cometido Generalmente Esto es un proceso En el que Uno debe cederse O comprar Una licencia Luego se hace Una instalación Luego Este software Una vez instalado Examina nuestras canciones Esta 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 exploración De nuestras canciones Puede ser De varios métodos Puede ser Utilizando Nuestros tags O etiquetas En canciones Puede ser Utilizando La información Propia Del archivo Digamos El tamaño Y otras Consideraciones técnicas La duración Por ejemplo O también Puede utilizar Huella Sonora Digital Que es más o menos Como una especie De huella única Por canción Que se compara Contra Algún referente Luego Se hace Se hace Un gran resumen De toda esta información Se envía A internet Y se consulta En línea En unas bases De datos Especializadas Donde hay Información De canciones Luego Esa información Se trae Y posteriormente Se actualiza La información En cada canción Sin embargo Este es un método Que personalmente No recomiendo Ya que Pueden haber Muchos falsos Positivos Es decir Canciones Que aparentemente Tienen coincidencia Con Algún Alguna canción Algún otro Objeto O álbum O lo que sea Pero que realmente No es Otra desventaja Que encuentro Es que Este método A veces Puede cambiar Etiquetas De información De la canción Sin querer Y Puede dañar Alguna información Que nosotros Consideremos Vital Para nuestra biblioteca Ok Ok Entonces Entremos A los requisitos Propiamente Del método Propuesto En este video Ya hemos visto Hasta el momento Dos métodos Tradicionales Ok Para Este Método Necesitamos Cumplir estos requisitos El primero es Tener una cuenta De iTunes Activa No solo una cuenta De iTunes Activa Sino que Una cuenta Que esté activa Y nos permita Acceder Al iTunes Store Que Más adelante Verán que es Muy importante Luego Debemos tener iTunes En su versión 10 O superior Digo 10 Porque Este método Está aprobado En iTunes 10 Y 11 Desconozco Si sirve Para Versiones Inferiores A las 10 Si tienen Algún comentario Por favor Dejalo En los comentarios Del video El siguiente El siguiente requisito Es Tener a la mano Un software De manipulación De imágenes Que Yo personalmente Recomiendo Si estamos Utilizando Windows Puede ser El Paint Y finalmente Tenemos otro requisito Que es opcional Que es tener O ser usuario Del servicio iTunes Match Que es un servicio Que permite Sincronizar nuestra biblioteca Contra La nube De Apple En iCloud Como digo Es opcional Ok Quisiera antes De empezar A explicar El método Hacer una aclaración La primera De estas aclaraciones Es Las coincidencias Para consultar La base de datos De iTunes Se basan En una llave Esta llave Puede ser Puede tener Dos posibilidades La primera posibilidad Es Artista Y álbum Es decir Para que haya una coincidencia De Nuestra canción Con una imagen De álbum Debemos tener La información De artista Y álbum O Debemos tener La información De El artista Del álbum Y el álbum Si no se cumple Esta condición No vamos a hacer Coincidencia Contra una imagen De álbum En iTunes Y no vamos a poder Obtener en línea La imagen Correspondiente La siguiente indicación Es El nombre Del artista Y del álbum Deben ser Exactamente El que aparece En la iTunes Store Y esto es Muy muy importante ¿Por qué? Porque Una vez tengamos La información Del artista Y el álbum En nuestras etiquetas De la De la canción Esta debe Corresponder Exactamente Caracter por carácter Contra lo que aparece En la iTunes Store Más adelante Entenderemos mejor Este Este concepto Pero Es muy importante Saber que Si nos equivocamos En un solo carácter De espacio O carácter especial O lo que sea No va a haber Una correspondencia Contra la iTunes Store Y no vamos a poder Obtener la imagen Que necesitamos Y finalmente Si no hay Una coincidencia Exacta De una canción En iTunes Store Siempre se puede Obtener O usar Una Una imagen Aproximada De otro álbum O artista Esto Esto es Simplemente Porque Hay ocasiones En las que Dado Que iTunes Es una Gran base De datos De canciones No está Cada canción De De la historia O del planeta Entonces Generalmente Uno puede Aproximar Lo que uno Necesita Utilizando Una imagen De álbum Del mismo Artista Pero de Otro álbum O de álbum O de álbumes Seminares Por favor Entonces No No hacer Comentarios En este video Diciendo que El método No funciona Si siguen Mis indicaciones Verán que El método Es muy 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 efectivo Entonces La explicación Del método De consulta iTunes Comienza Con lo siguiente Seleccionamos Una canción En el paso Uno Haciéndole Simplemente Clic Pueden Hacerle Clic En el modo De vista De canción Para iTunes 11 O en el modo De vista De álbum Yo Personalmente Les recomiendo El modo De vista De álbum En el paso Número Dos Es Hacer Clic Sobre El botón De iTunes Store Una vez Hacemos Clic Pasamos Al Número Al paso Número Tres Teniendo En cuenta El nombre De la canción En la parte Superior Derecha Hay un Campo De búsqueda Digitamos El nombre De la canción Presionamos Retorno O Enter Y se nos Despliega Un resultado De búsqueda Si se fijan En la parte Inferior Izquierda Del video Hay una Coincidencia Exacta Del álbum Que queremos Una vez Hacemos Click Vamos a Entrar Al detalle De Este álbum Lo cual Nos lleva Al paso Número Cuatro En el paso Número Cuatro Podemos ver En la parte De abajo De abajo Resaltado En rojo La coincidencia Exacta De la canción Que queremos Pero lo más Importante En realidad Es lo Resaltado En rojo En la parte De arriba Donde está El nombre Del álbum Y el nombre Y el nombre Del artista Esta es la información Que necesitamos Ingresar en las etiquetas De esta canción En nuestra biblioteca local Para poder tener La ilustración Que ven a la izquierda Vamos al paso Número cinco Entonces Si regresamos A nuestra biblioteca Local Nuestra biblioteca De iTunes Y hacemos Click Derecho Sobre la canción Hay una opción Que dice Obtener información Y sobre esa Podemos Hacer click Sobre la pestaña Información Donde se nos Despliega Este cuadro De diálogo Esta ventana En esta ventana Tenemos tres campos Que son Claves Y que hacen referencia A la llave Que les mencioné Hace un momento Esta es la información Que necesitamos llenar Para preguntarle A iTunes Por nuestro álbum Por el momento Todavía no tenemos La imagen De ese álbum Pero si llenamos Correctamente Esas casillas Podremos tenerla Directamente Igual A la que tiene A iTunes Store Sin bajar Ningún archivo Y sin Alterar Ninguna etiqueta Adicional Ni nada Paso número 6 Una vez Hemos ingresado Esa información Exactamente Como aparece En En el iTunes Store Hacemos click Derecho Sobre la canción Y Utilizamos la opción Obtener ilustraciones De los álbumes La cual está resaltada En rojo En la pantalla Una vez Hemos hecho esto iTunes automáticamente Se conectará A la biblioteca En línea Y nos descargará La información Poniéndonos El álbum Exactamente Que necesitamos Bueno En la En la siguiente parte Del video A continuación Vamos a hacer Un ejercicio Con esa misma canción Que No tiene Por el momento Una imagen Vamos a ponerle Una imagen Y vamos a Vamos a Sentar las bases Para dejar Nuestra biblioteca Estéticamente Atractiva Entonces En un momento A continuación Vamos a Hacer una prueba De este método Ok Vamos a continuar Con este video tutorial Tenemos el iTunes Abierto Y nuestro Paint Nos vamos a la canción Que nos interesa Que Esta es la canción Del ejemplo Que les había mostrado Hace un momento En el video Una vez Tenemos la canción Seleccionada Nos vamos hacia el botón De iTunes Store Hacemos click Y esperamos A que cargue La tienda De iTunes Luego Simplemente Nos vamos Al campo De búsqueda Y buscamos La canción Ok Aquí encontramos Nuestra coincidencia Hacemos click Y Fíjense Si ponemos Sobre Sobre La información Del álbum Nuestro mouse Se despliega Se despliega En los textos Que necesitamos Para la etiqueta De esta canción Simplemente Hacemos Un Presionamos la tecla De Imprimir pantalla Y Nos vamos al Paint Y la pegamos Ok Ya tenemos La información De El álbum Fíjense Que voy a hacer Algo intencionalmente Para demostrar La importancia De Tener la coincidencia De caracteres Que necesitamos Volvemos A la iTunes Hacemos click Sobre el botón De la biblioteca Para regresar A nuestra biblioteca Luego click Con el botón Derecho Sobre la canción Que queremos Y nos vamos A la opción De obtener Información En obtener Información Vamos a poner El nombre Del álbum Exactamente Como lo vemos Aquí Sin embargo Voy a Intencionalmente Omitir un carácter Para Demostrar La importancia De esto Ok Aquí en minúscula Y si vemos Nos falta un carácter Que sería Este carácter De aquí Para completar La cadena Del álbum Le damos Ok Y ahora Buscamos la canción Dentro de nuestra biblioteca Hay una coincidencia Intentemos ahora Obtener Ilustraciones De los álbumes Si damos Click Derecho Sobre la canción A ver Que pasa Bueno Aquí tenemos Vemos que El carácter No Ha importado Pero En muchos casos Esto si Termina siendo Sumamente importante Ahora Sobre esta canción También Perteneciente Al mismo álbum Simplemente Llenamos Los mismos datos Podemos irnos aquí Copiar la información Luego la canción Que necesitemos Si sabemos Que es Del mismo álbum Hacemos click Y si desplegamos La información Del álbum Ya están Ambas Canciones Bajo el mismo álbum Esta figura Que ya notan En En el iTunes Se puede sincronizar Con todos Nuestros aparatos Apple Si tenemos Varios de ellos Por ejemplo iPod O Apple TV O iPad Entre otros Bueno Espero les haya gustado Este Este video Y que les sirva Si les gusta Por favor Denle un Le gusta Se los agradecería Mucho Para este canal Suscribanse Y Hasta pronto Adiós